¡Muy buenas a todos! Aquí Kánico comentando Y bueno chicos Hoy nos encontramos en Tower of Hell Y se viene un video chicos Que lo vais a flipar Básicamente porque se viene mucha sorpresita Y de Kánico que sorpresitas son Pues vamos a sortear chicos Voy a sortear 3 camisetas de rolo De igual que esta que tengo Así que si queréis saber Cómo conseguirla estar súper súper atento al video Porque voy a decir cómo conseguirla Dicho todo esto chicos comenzamos Y vámonos que nos vamos con este Porque tenemos 5 minutos ya para pasar Lo tenemos poco tiempo pero bueno espero que lo podamos pasar Y chicos deciros a todos Que muchísimas gracias por el increíble apoyo Al canal de verdad ¡Uno! Está súper pronto O sea de verdad muchísimas muchísimas gracias A todos por el increíble apoyo al canal Que estáis ahí día tras día Muchísimas gracias a los patrocinadores que me estáis apoyando De verdad muchísimas gracias Y chicos hoy se nos viene una preguntita Cuanto más peculiar La primera de todos chicos Quiero que me pongáis Cuál es la cosa o objeto que tenéis a vuestra derecha O sea no sé en qué momento veréis esto Yo por ejemplo ahora mismo Pues bueno lo que tengo a mi derecha chicos es un móvil O sea mi móvil exactamente ¿vale? O sea tengo un montón de cosas a la derecha Pero bueno lo primero que me ha dado por ver Es el móvil Que tenéis y que no tenéis Vale chicos Y dicho eso también Vámonos que nos vamos Porque Porque, 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 porque Vamos a coger hoy chicos Y una preguntita La cual es un poco No complicada Pero sí muy peculiar Si tuvierais chicos una máquina Del tiempo y pudierais viajar al futuro o al pasado Para cambiar algo ¿Qué elegiríais? ¿Cambiar el pasado o cambiar el futuro? A ver Yo por ejemplo O sea cambiar el futuro No porque no sé No sé qué pasaría en el futuro Aunque bueno si en el futuro mejor Vamos a ser pobres Pues sí que lo intentaría cambiar Pero claro si cambio el pasado Capaz que ya cambio el futuro Ahí está la locura Pero ponedme ¿Qué haríais? ¿Viajaríais al pasado Y cambiaríais algo del pasado? No tiene que ser de vuestra vida O Cambiaríais algo del futuro Y ponedme chicos en otro mundo en los comentarios Que es lo que cambiaríais ¿Vale? Y dicho todo esto Vámonos que nos vamos Pau 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 Y pau ¿Vale? Y diréis Uy Que me caigo Que me caigo Y diréis Gani 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 Pero como con Y pillo Y pillo Vale chicos Hago un poquito con esto Y ahora volvemos Bueno familia Pues continuamos Y vámonos Que nos vamos chicos Porque Como iba diciendo Me vais a preguntar Gani Que tengo que hacer Para conseguir la camiseta El chico Es muy Muy fácil En unos días Lo iré anunciando Seguramente sea O este fin de semana O la semana siguiente Seguramente ya la semana siguiente Voy chicos A subir un vídeo Eh Anunciando Una nueva cosita ¿Vale? Ya iré anunciando Lo del que Todos Los que Comentéis Ese En plan Ese vídeo Vais a entrar Automáticamente En un sorteo Si por ejemplo Yo que se Comentéis el vídeo 30 personas Pues esas 30 Entrarán en un sorteo Y cogeré Tres ganadores Y de esos tres ganadores Chicos Pues os tocará Eh Digamos Bueno pues Os tocará Eh Camisetas Los chicos Parkour nuevo Parkour nuevo Este si es nuevo Este si es nuevo Leyes una foto Se me queda muy bien Leyes una foto Chicos Leyes una foto O sea Parkour nuevo No 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 es nuevo No es nuevo No es nuevo No es nuevo No sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Chicos O sea Vaya locuro No What the fuck O sea A ver Esto ha sido súper fácil O sea Ha sido súper fácil Yo les he hecho una foto Voy a estar aquí O sea Más fácil Imposible Pero guay Entonces chicos Como les he dicho Básicamente subiré En plan el vídeo Y de ese vídeo Pues de todos los comentarios Que tenga No nos han puesto La mierda Chicos Pues básicamente Cogeré Cogeré Y haré En plan Bueno pues La La review De un producto Y cogeremos chicos Y todos los comentarios Que tenga Vamos a coger Y Eh Voy a dar a un ganador Bueno tres ganadores En este caso Entonces Bueno Que es lo que pasará Pues iremos a verlo chicos Iremos a verlo Vale Vámonos que nos vamos Aquí Y listo Ahí estamos Ah Me han quitado Güell ¿Por qué? 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vamos Venga que tú puedes Lelo Lelo Vamos Y chicos Bueno Gary Pero es que va a ser muy difícil Ya tenemos mala suerte No me toca No chicos Al contrario Porque si veo que Apoyáis mucho En plan Lo del sorteo Y lo de comentario En el video ese A mi me va a ayudar muchísimo Entonces lo que voy a hacer Es que Si por ejemplo No sé Imaginaros que eso lo hago el viernes ¿No? Por poner un ejemplo Pues si veo que De verdad lo que aventáis Pues a lo mejor El miércoles Vuelvo a hacer otro igual Entonces claro Con dos o tres ganadores Es diferente Entonces ya serían seis ganadores Y si por ejemplo El El miércoles Lo volví a apoyar Pues a lo mejor hago otra vez El viernes Ya serían nueve ganadores Entonces chicos O sea Vais a tener muchas Muchas posibilidades De Bueno De que os toque Entonces chicos Muy Muy atento al canal Porque es lo que os digo Seguramente sea O este fin de semana O O lo haremos La semana que entra Super rápido Pero de otro modo Voy a coger En todos los vídeos En todos los vídeos Lo voy a ir anunciando Chicos Voy a ir anunciando En plan en todos los vídeos El Bueno pues cuando Cuando estará ¿Vale? Ahí estamos Y ahí estamos Vale subimos Subimos No Te caigas ¿Por qué? Vale chicos A un poquito con esto Y ahora volvemos Bueno familia Pues ya estamos por aquí Y vámonos Que nos vámonos Vámonos Que nos vámonos Y como dicen chicos O sea mientras más apoyáis El vídeo ese Más posibilidades De que os toque en el futuro Así que bueno Pues todo súper súper atento ¿Vale? Y no puedo contar Todavía mucho Pero bueno Os cuento un poquito Básicamente Lo que voy a salir Chicos Bueno el vídeo va a tratar De un producto Y no Me caí Me caí Me caí Chicos Vale Ahora volvemos Bueno pues ya estamos Por aquí chicos Y como os estaba contando Básicamente Va a ser un vídeo Muy diferente A todo Lo único que diréis Es en plan Os voy a enseñar Un producto Para que Si lo queréis comprar Pues lo compréis Y si no Bueno pues no pasa nada Y quiero chicos Que me deis vuestra opinión Pero no me lo creo No me lo creo En plan Si os ha gustado Si me has gustado Que os ha parecido Y ya está chicos Y entre todos los que comentéis Me ha dado vuestra opinión Pues chicos Pues cogeré Y soltaré las camisetas Así que nada Hago un poquito con ustedes Y ahora volvemos Ay que me caigo 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 Bueno familia Pues ya estamos por aquí Y no nos ha dado tiempo Chicos Hoy Disastre O sea No nos da tiempo De ningún panco O sea Increíble Increíble Pues ponedme todo el mundo En los comentarios Si queréis Que haga el solteito Y si queréis Chicos Si queréis Que os toque la camiseta Ponérmelo Porque O sea Imaginadnos De que Incluso los que tenéis camiseta Podéis participar Porque si por ejemplo Le toca a una persona Que ya tiene la camiseta Bueno pues me dice Gánico Regálasela a mi amigo Y yo pues Se la he regalado A mi amigo Está claramente Que si tienes la camiseta Pues ya no te la puedo regalar O sea Porque ya la tienes Pero si Uy O si chicos Si tenéis la camiseta Vale pues Me dice Gánico Cuando saque la nueva camiseta Me la regalas Y cuando saque la nueva camiseta Que la sacaré muy prontito Se la la camiseta rosa Seguramente O moradita No se llave Cojamos chicos Y Pues la puedo regalar En el caso de que te toque ¿Vale? Así que bueno Todo perfecto chicos Vamos por aquí Nos vamos Vamos por aquí Con calma Con calmita Con calmita Perfecto No No sé ni como he pillado No sé chicos O sea lo digo en serio Tú me preguntas Como has pillado Gánico No lo sé No lo sé chicos No lo sé No lo sé Vale Vale O sea no voy a hacer un pequeño corte Esto es súper rápido O sea Tardo más tiempo En hacer el corte Que en Que en Que en Pasarme estos chicos Ahí estamos Vale Aquí me voy a quitar nuevamente Me voy a quitar nuevamente esto Pau Vámonos Que nos vamos Vámonos Que nos vamos Pau 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 Y listo Vale Estamos todos aquí Nuevamente No Chicos chicos Increíble Increíble Vale Hago un pequeño corte Y ahora sí que volvemos Buena familia Pues ya estamos por aquí Básicamente nos acaban de poner el escudo No sé quién le ha puesto Le ha puesto Diego No sé casi No sé qué Bueno Pues nada Diego Gracias supongo Que bueno Ya sabéis que no me gusta No me gusta El escudo La verdad Para mi gusto Pienso que le quita Gran parte de la gracia A todo Pero bueno No pasa nada No pasa nada chicos Wow Wow Y esto O sea Y esto chicos Pero esto Esto es un nuevo O sea Esto es nuevo Como 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 WTF O sea Lo 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 O sea Estáis viendo esto De verdad Madre mía Vaya locuro Vaya locuro Wow O sea Increíble Ah que ahora se han puesto el escudo Leche O sea Yo aquí Esperamos un montón What the fuck Vale 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 Perfecto Saltito Saltito Y si me quito el muelle Incluso vamos a ir más rápido Ahí estamos Tu 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 Y chicos Con esto Terminamos Ole 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 Voy a tirar el muelle Para que puedan llegar más gente Aquí arriba Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo O sea Sin reventar el botón de like No se olviden de suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto O sea O sea O sea O sea O sea